hola buenas noches aquí estamos nuevamente el grupo diferente versión hd y bueno lo va a contar un poco el miguel ajen nuestro compañero un poco lo que es esta casa y demás bueno pues nada bienvenidos a todos los seguidores de diferente versión hd aquí estamos nuevamente aquí en la antigua harinera de un pobrecito que se llama sierra de una es un pobrecito muy pequeñito pero muy bonito y esta zona que estamos aquí precisamente es una zona que ya llevamos varios años viniendo nos han dado buenos resultados el año pasado con la speedbo fue una brutalidad yo creo que fue lo máximo de todos los viajes que hicimos donde más nos contestaron yo creo que es el sitio que hemos estado que es el sitio que más nos ha contestado nos dijeron fuera que la luz allá viene apareció en la ventana parecía como espectros y parecía y desaparecía así si la verdad que aparte de todo no hacemos una psicofonía impresionante en la cual de máquina de escribir porque preguntamos que se dedicaba que se dedicaba en la oficina y resulta que lo tenemos ahí una máquina de escribir se puede oír lo podéis ver en la página es una pasada es bueno como tanto que tenemos y después de todos los trabajos que llevamos haciendo que ya hemos estado en varios sitios ya ya uno faltan bastantes por conseguir nuestros retos lo que es encontrar lo que hay después de la vida vamos a empezar pues lo que nos estaba comentando antes que esta es una linera antigua que se cerró en el año 78 me parece que se cerró en el 78 aquí se traía todo el grano de toda la comarca para distribuirlo molerlo y todo aquí aquí tenía sus oficinas el jefe de oficinas aquí tenía la familia director de este centro vivían en las plantas de arriba hay dos casas a los lados que son también de personas que vivían de yo me imagino que serían de operarios encargados y gente y bueno hay gente también jornalera que pues trabajaba aquí está en esta empresa pero si algún misterio tiene que haber aquí porque nosotros la verdad que nos han pasado cosas entonces vamos a empezar ahora ya a comenzar vamos a empezar poniendo primero la cámara la cámara térmica nos da mucho resultado y tú también el sensor electromagnético que da mucho resultado también el sensor térmico que la verdad que el último trabajo que hicimos en almudébar fue brutal lo hemos pasado lo pasemos muy mal yo creo que fue totalmente tenebroso creo que después de ocho años es lo peor que hemos podido pasar hasta ahora pensábamos que a gran monte íbamos a tener mucha movida de sensaciones en villanova de salón lo mismo y bueno pero lo de ayer fue impresionante y bueno deciros que a partir de estos días nosotros somos como las hormigas los vídeos vamos guardando la psicofobia la vamos guardando por lo que pueda venir porque nos vemos que va a haber un confinamiento dentro de no mucho tiempo y entonces vamos a poder hacer todos los trabajos al máximo para tenerlos guardados y subiendo poquito a poco para que lo podáis ver estos trabajos bueno vamos a comenzar para hacer un recorrido por todo el centro más o menos vamos para seguirnos muy mal como si lo puedes ver si Bueno, lo ponemos dentro con el aparato electromagnético. Vamos a ver el avión, José. Bueno, Edad, compañeros, vamos a ver si nos acercamos por la casa pequeña que tenemos ahí enfrente. ¿Adelante, José? Sí, José. Sí, de momento vamos a hacerlo. ¿Ya? Se tiene pegando la aparato ya por las zonas listas a ver. Como veis, vamos a empezar y así es como tiene que estar. Realmente si no hay ningún tipo de energía, vamos para allí. José Luis, me marca para aquí. Está marcando para aquí. Ahí tiene que haber algo. Me marca, mira. Ahí enfrente. ¿Veis? La cámara térmica. Ahí enfrente, mira. Ahí está. Ahí está. Salen dos. Mira, Laura, dos. Dos aspectos. Dos cuerpos, tío. Dos cuerpos, tío. Dos cuerpos, tío. Dos cuerpos. Es que se ve clarismo de ante José, fíjate. Sí, ahora ha salido para allí. Fíjate qué arco de luz, tío. Increíble, macho. Increíble, macho. La tengo de atrás y me da la cámara. Espera, ¿que me voy a poner aquí? Cortela hacia adelante, sí. Exactamente. No le hacemos nada. Ahora, ¿mejor así? Vale, sí, así. hando. cuidado, cuidado, cuidado. Nada, nada, nada. No le estoy detectando, ya estoy detectando, ¿no? Aquí. Están detectando agua, eh. No está delante, José, no está delante. Vete detrás mía. José, vio cómo está el campo. Ha saltado ahora mismo. Mira, mira, mira. Ahí enfrente. Véalo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, señores. Se está viendo claramente lo que hay aquí. A ver, amigos. Ya estamos viendo aquí, mira, aquí ya vimos las... Mira, mira, mira aquí. Ahí me marca también, mira, ahí enfrente. Mira, mira, mira. Ahí se ve. Mira, hay uno ahí, al lado. Al lado de la columna. Sí. Míralo. Míralo. Ahí está. Se ve clarísimo. Míralo, míralo, míralo. Sí, sí, sí. Bueno, está aquí. Míralo, míralo, ahí está. Míralo, míralo, ahí está. Míralo. No acerques tanto, no acerques tanto, Miguel. Mira, mira, la cabeza. Míralo. 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 Se ve hasta los ojos, tío. Se le dio... Mira, mira, ve hasta los ojos, tú. Porque es que se mueve, entonces claro, él ahora nos... Nos está viendo lógicamente... Si hay alguien aquí, que haga un ruido. Danos una señal. Te estamos viendo. ¿Qué haces aquí, por favor? Míralo, míralo, míralo. Vamos a seguir, volvemos hacia atrás. He visto un tipo de cuerpo. ¿Ves? Mira, para mí capto a José, mira, si lo veo, a José, mira. Ustedes ahí pueden ver qué es lo que cantan. Cuando atacamos, aquí estamos viendo a José, lo observando, la energía suya térmica, ¿eh? Podéis observar, así tiene que ser, si hay una energía, veis que sale rojo-azul, sobre todo el rojo y azul, ¿eh? Mira, mira, cómo se mueve. Mueve José para allá, para la izquierda, para la derecha, ya lo veis, ¿no? Esto no tiene trampa ni cartón. Bueno, vamos para adelante. Que la cámara técnica es real, así vale el dinero también, ¿no? ¿Se marca allí? ¿Se me marca aquí? Sí, se marca ahí, por la ventana. Es que hay una casa ahí detrás. Ahí está la casa, precisamente, la guinera. Ahí, más para ahí. Ahí es donde está la guinera, precisamente, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. ¡Mira, mira, mira! El azul. Míralo, míralo. Míralo. Está arriba, ¿eh? No, más para allá, ¿eh? Mira, mira, mira para aquí. Pero mira, cómo te marca aquí, José, el sensor. Está hasta los topes. Aquí hay energías volutales también. Mira, 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 mira. Ahora ha captado ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está marcando el José? Exactamente, en el centro, míralo, en esa zona, míralo, José, al máximo, el pico máximo de todos. Cuando sube al pico máximo, ahí es donde está. Y vamos hacia la casa. A ver, José, le salí primero yo para que tú vayas a estar aquí y yo ponía eso. Va para aquí. Tene cuidado con las chargas. Me manchan antes de la taza, ¿eh? Ya, ya, es que está aquí un poco delicado. No, tú pasa primero, José, que paso yo ahora. Vale, vale. Está el terreno muy mal. Esta casa está llena de chargadas por todos lados. ¿Va para allá? Sí. Atención, aquí hay un montón de energía, ¿eh? Ahí va. Ahí se está la viendo, hay una cantidad de energía tremenda, ¿no? ¿Eh? Hay un montón de energía, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí sí que puede haber, ahí sí que puede haber. Aquí es en esta entrada, en esta entrada, que lo pueden ver. Es una entrada con Porsche. ¿Pasa, pasa? Sí, sí. A tope, ¿no? Arriba, cuatro. ¿Cuatro? Válgame Dios, tío. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, es que el del José está marcándole al máximo. ¿Qué dice que están ahí? Sí, no, no marcaría. Mira, 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 mira. Míralo, 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 míralo. Sí, sí, no te serviría a ti. No, primero siempre. Sí. Mira, 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 mira. La acabo de ver ahora mismo. Míralo, 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 míralo. Míralo, ahí lo tienes. Mira el del José cómo está de fijo. Se ve, se ve. Ahí, Noti, nos está marcando. Se ve. Está marcando la energía que está viviendo ahí. Ahí enfrente, en concreto, ahí enfrente. Enfrente. Válgame Cristo lo que hay aquí, tío. Ya sabía yo que aquí había más tema de lo que parecía. Sí, 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 sí. Claro, no, es que no se... Es que para mí que debían de ser... Míralo, míralo, míralo el cuerpo. Mira el cuerpo. Mira el cuerpo, es un hombre mayor, ¿o qué? Sí. Tiene pinta, míralo, 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 míralo. Mira la forma que tiene, mira la forma que tiene. Sí, sí, sí. Se ve la sombra. Ahora parece que se ha disuelto un poco. Se ha disuelto. Míralo, 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 míralo. Hostia, macho, tengo los pelos en punta, tío. Mira, míralo. Madre mía, válgame Dios. Sí tiene el cuerpo completo, tío. Se ve un cuerpo completo, tío. Madre mía. Sí, me marca, ahí me marca. Si estás aquí, haznos una señal. Te estamos captando con la cámara térmica. Me cago en la lejomía, cómo está marcando el de José. El sensor está hasta los máximos. Máximos, ¿eh? Totalmente. No, hay zonas donde están, otras zonas no las tocan. Se envuelven. Sí, ¿no ves? Ahí no hay nada. ¿Ha visto cómo ahí no hay nada? Ahí, ahí, ahí. Por eso está marcando el José, la cámara térmica. El sensor, míralo, 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 el cuerpo, mira el cuerpo. En la ventana, tú estás. En la puerta. En la puerta de la salida. Ya se ha ido para allá. Mira, ya, a la derecha. Míralo. Se está moviendo, se ve como se mueve todo. Ahí está. Le falta un poco. Ha salido para allá. Mira, 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 mira el sensor, mira el sensor, mira el sensor cómo está, al máximo. Dice que lo que está captando la cámara lo está captando el sensor. ¿Cuántos estáis aquí? Pues debe de haber más de uno, eh. Míralos. Por favor, ¿cuántos estáis aquí? Decidme, ¿cuántos estáis aquí? Dale un golpe. Estamos rodeados, estamos rodeados, José. Míralo, míralo, el cuerpo completo. Míralo, míralo, el cuerpo completo. Se mueve, se ha movido, mira, mira. Coño, como que viene para aquí, creo yo, eh. Parece que venía para aquí. Si estás aquí, danos una señal. ¿Están viniendo para aquí, ir un poco para atrás? Sí. Cuidado que hay agujericos. Mira, mira. Malgrame, Dios. Si está cargado esto. Mira, mira el sensor, mira el sensor, que no te engaña, mira. Esto lo usan los mejores especialistas de parapsicología. Mira, quiere decir que está funcionando al máximo. José, ahora le estoy cantando a José. Ah, exactamente. Se está viendo claramente que funciona perfectamente lo que es la cámara esta. Mira, es que así. Es que funciona, José. Además, es que estamos hablando de una cosa. Que estamos hablando de una cosa. Que tienes un sensor que funciona al 100%. Con lo cual, está detectando los dos a la vez. No falla uno. O sea, no falla uno y el otro funciona. Es que funcionan los dos a la vez. Oye, el sensor había que poner ya, ¿o qué? Sí. Pero que no pones ya, lo tienes ahí abajo. Pone el sensor, a ver. Oye, una pasada, ¿eh? Sí. Está detectando que está teniente. ¿Me ha funcionado o qué? Vamos a ir poniendo el sensor de luz. Claro, es que si pasa algo por la ventana, lo vamos a ver. ¿No va? Ahora, ahora. Dale, dale, va. Ahora, ahora, ahora sí. Bueno, el sensor de movimiento está ahí. Va, va. Es que funciona totalmente, ni ya tiene trampa ni cartón. ¿Vas a probar? Sí, José. A ver, eso es el medio, ¿no? Eso es el medio, José. Hay que ponerlo en medio, José. Vamos a poner esto en medio. El medio se pone, ¿verdad? Sí, ahora se pone bien. Ahí está. ¿Para ver si funciona bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, funciona, ¿no? Vamos a mirar por aquí, por la sala esta, a ver. Como pueden comprobar, aquí estamos con toda la equipación ya preparada. Lo que son sensores, las cámaras térmicas y todo. Bueno, aquí podemos ver que es lo que era el antiguo despacho. Mira, 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 ahora aquí. Valga medio, José. Mira, 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 mira. Mira, José, ¿aquí? Mira. Sí, sí, sí. Marga también el sensor, ¿eh? Ahí lo tienes. Mira, mira, el José lo está marcando también. Mira, 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 mira. Se mueve mucho, ¿eh? Aquí hay más, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque en esta zona se hacía trabajo manual. Ajá. Los que trabajaban aquí era mucha gente. Madre mía, madre mía, madre mía, mira la luz, José. Mira, 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 mira el sensor, mira el sensor de José. Mira el sensor de José. Está bonito loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ha visto cómo no está fallando, cómo los dos están diciendo lo mismo, prácticamente. La cámara térmica y el sensor de electromagnética están diciendo lo mismo a la vez. ¿Qué es real lo que estamos viendo? Bueno, vamos a empezar, pues. Sí, bueno, pues nada, ya nos vamos a despedir de esta primera parte. Ha sido, cuidado con la luz, la luz. Y ahora, compañeros, la luz, no se ve la cara. Sí, ¿ahora? Hay mucho reflejo con el, con el, ahora. Quita, ahora. Ya, quitado, ya. Es que se ve la palabra. Es que se ve la luz de reflejo tuyo, que da directamente aquí. ¿Vale? Ahora sí, ahora está bien. No es que con esta. Bueno, nada, compañeros, ha sido, últimamente, Sí, sí, vale. Muy emocionante. Bueno, pues sí. Porque la verdad que llevamos unos trabajos que, sinceramente, hemos conseguido ya dos psicofonías, que tenemos que subir una y otra más. Próximos, próximos días. No puedo decir nada más. Este año parece que nos van a ir un poquito mejor las cosas. Y luego ya las sensaciones que estamos teniendo continuamente a cada sitio que vamos. ¿Vale? Pues nada, un saludo y nos vemos.